¡Gran Hermano! La temporada número 11 de Gran Hermano en la Argentina sorprendió con su espectacular producción. La nueva casa contó con 2.200 metros cuadrados, un extenso jardín con pileta y un sauna. Gracias, hermano. Venga todo, venga todo, venga. Vamos. Gracias, Wilmar. Todo el equipo, vamos, todos arriba del escenario, somos muchísimos. Yo voy adelantando, gracias Telefe por confiar en esto. Gracias, amigo Martín Borrillo. Fede Lebrino, Capo, Andrea, Guillermo Pendino y Darío, Darío Torobelsky. Déjenme ver a hacer... Llegó Alfa. Pará, Alfa, pará que tengo que seguir. Pará, pará. Cuando llegamos a ser... Cuando llegamos a ser... Un minuto, un minuto. Cuando llegamos a ser Gran Hermano, a las empresas era un formato que le costaba mucho. Así que gracias a los auspiciantes que bancaron un proyecto que cuesta mucha plata y da muchísimo laburo a la gente de Cuarcio y de Telefe. Y este premio es para cada uno de estos chicos que dejó todo dentro de esa casa, para todos los que pasaron por ahí. Y para el público. El público y su gran DGH. Así que a todos desde sus casas, este premio de ustedes. ¡Bravo, Santi! ¡Bravo, Santi! Bueno, gracias, Aftra. Gracias a todo el público que bancó 24-7 por todo este tiempo y que apostó estas historias de vida. Gracias a estos jugadores espectaculares. Gracias a Darío, Turo, Fede Lebrino, Guille Pendino, Andrea, Santi Guimera, todo el equipo de programación, todo el equipo enorme de producción, Cuarzo, Cuéle, ¿dónde están los chicos? A ver, Juanma, bueno, Hernán, Kari, Seba, Raponi, un equipazo bueno, Laurita, todo nuestro panel, obviamente al ganador, Marco, aplauso para Marcos. ¡Bravo, bravo! Nada, quiero, Santi, realmente estar acá es, es muy difícil estar acá arriba. ¡Vamos, Robertito! Gracias, Santi, gracias, de corazón. A ustedes. Lebrino, te quiero, sos el mejor. Fede. Para, para Martín, 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 un segundo, antes de que se vayan. Quiero que Marcos, que es el ganador, diga algo en el micrófono, por favor, Marcos, más de 5 millones 800 mil votos, eligieron a él. Bueno, yo más que nada quiero agradecer a todos, primero por estar acá, porque para mí es un honor, y segundo, agradecer a la gente, porque si este programa fue un éxito, fue a la gente que estuvo atrás de la pantalla, bancándonos, dándonos su tiempo, y dando todas las cosas que nos dieron, la verdad que para mí fue hermoso, y se lo agradezco más que nada a ellos, y a todos los que están acá. Muchas gracias. Fuerte el brazo para todos, chicos, todos son ganadores. Gracias, equipazo. Quiero agradecer a toda mi familia, a mi hermano, a mi hija, a todos. Y ya está, y sigue, y seguimos. Y ahora sigue Alfa, cinco horas más. Son los mejores, son los grandes ganadores, mejor reality, y todo mi reconocimiento a los chicos del hotel, los famosos, y mi corazón también con la gente de MasterChef Celebrity. Beto, te quiero también.